Manos arriba de Franco Piziquilo, venía la pelota en dirección de Pereira, la rebotó para Piziquilo, viene el centro... ¡Gol! ¡Torque! Sebastián Guerrero, Sebastián Guerrero, señoras y señores, repuso el lateral Franco Piziquilo. Se rebotaron de primera, este número 5 metió la bola en el área y por allí llegó el número 9, Sebastián Guerrero, para cachetear la pelota y vencer así la resistencia del arquero ecuatoriano, Alexander Domínguez. ¡Grítelo! ¡Festéjelo! A los 5 del primer tiempo ya gana Torque 1 a 0 en Tacuarembó. Golazo de Autojuntas, sabemos de juntas. Lo veíamos venir, lo intuíamos bien ejecutado el lateral, abastecido a Piziquilo en el sector derecho y adentro de los 5 con 50, durmió la siesta Alexander Domínguez, se metió como puñalada en el área chica, allí Sebastián Guerrero Martínez, el juvenil, el delantero que tiene Montevideo City, Torque, pierna derecha, te volea y a los 5 con 50 ya cobra Torque, gana en el norte. 1 a 0 ante ese gol largo. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Le va a pegar Leandro Tormini, va a impulsar la pelota el extorque, el ex nacional, ahí viene el centro de Otormini al primer palo, no podía meterla por allá, el futbolista Cayetano, el rebote le quedó más. ¡Gol! 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 De cerro largo, Augusto Max. ¡Augusto Max la bola vino al área! ¡Le quedó Augusto Max ahí al norte de la área! sacudió el derechazo bárbaro el argentino el balón se termina perdiendo metiendo debo decir sobre el vertical izquierdo de Gastón Grusiaga los 89-20 cerro largo 1 torque 1 Golazo de autojuntas sabemos de juntas pasó de todo en el área del Montevideo City Torque en el conjunto de cerro largo que se metió por el sector izquierdo un hombre de torque que no llegó a cerrar a tiempo sus piernas pasó por los caños Max llegó por el segundo palo con un toque corto y sutil vulnera Grusiaga y en la hora lo empata cerro largo en el norte del país seguinos en las redes arroba futbol club UI hashtag futbol club por 1330 AM ¡Gracias! 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 ¡Gracias!